Esta mañana fue hallada en Tlatelolco una maleta negra, la cual contenía restos humanos presuntamente de una menor de 14 años. El olor fétido fue lo que alertó a los vecinos e inmediatamente dieron aviso a las autoridades. La maleta fue encontrada en un camellón entre los edificios A y B de la unidad habitacional Nonoaico. ¿Te puede interesar? Video revela enfrentamiento entre policías y pobladores de San Juanico. Al lugar llegaron elementos de la policía y de servicios periciales. Al abrir la maleta se confirmó que lo que había dentro eran restos humanos. Policías de la Ciudad de México se encargaron de acordonar la zona. La víctima salió a la papelería y nunca regresó. La Procuraduría General de Justicia Capitalina informó que un familiar de la víctima ya identificó el cuerpo que presenta un impacto de bala en el rostro. Mundo drogan y violan durante 10 horas a adolescente en Roma y ya tenemos datos suficientes para darnos una idea de qué fue lo que sucedió, dijo. La denuncia por la desaparición de esta joven se registró a las 6 horas de este martes en la Fiscalía de Desaparecidos, pues, según detalló, la menor había salido la noche anterior a la papelería, y ya no regresó. El procurador Edmundo Garrido detalló que mantienen un inmueble asegurado, frente al punto donde fue hallado el cuerpo, para pedir un cateo en el que peritos realizarán una búsqueda de indicios. ¡Suscríbete al canal!